Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Ozuka niña, que cosas tiene, le digo que me cuente, quiero comprenderte Ozuka niña, que cosas tiene, me cuenta sus secretos que son transparentes Mira, 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 mírala, que es tan bonito y es tan especial Mira, 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 yo no sé qué tiene, es como un cristal que no puede romperse Mira, 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 mírala, con esa sonrisa tan particular Mira, 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 yo no sé qué tiene, es de seda y vuela flor del otro siempre Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Ozuka niña, que cosas tiene, quiere parar el tiempo pero no se puede Ozuka niña, que cosas tiene, disfruta como nadie lo agradece siempre Mira, 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 mírala, con esa sonrisa tan particular Mira, 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 yo no sé qué tiene, es de seda y vuela flor del otro siempre Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Ozuka niña, que cosas tiene, quiere parar el tiempo pero no se puede Ozuka niña, que cosas tiene, disfruta como nadie lo agradece siempre Mira, 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 mírala, que le gusta estar con la puerta cerrada Mira, 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 yo no sé qué tiene, que sabes que no quiero, que me gusta verte Mira, 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 mírala, que a veces me pregunto si hago bien o mal Mira, 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 yo no sé qué tiene, el brillo de sus ojos va como un corazón Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Mira, 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 mírala, que le gusta estar con la puerta cerrada Mira, 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 yo no sé qué tiene, que sabes que no quiero, que me gusta verte Mira, 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 mírala, que a veces me pregunto si hago bien o mal Mira, 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 yo no sé qué tiene, el brillo de sus ojos va como un cohete Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado por el mar Riendo a carcajadas sin parar, de cantar No supe niña, qué cosa tiene Me mira, yo la miro y hace lo que quiere No supe niña, qué cosa tiene Es una soñadora permanentemente No supe niña, qué cosa tiene Qué guapa con la blusa de color celeste Con supe niña, qué cosas tiene Me enseña cada día, contigo se aprende Mira, 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 mírala Su perro alborotada con la sal del mar Mira, 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 yo no sé qué tiene Dispara mi alegría cada vez que quiere Mira, 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 mírala Su perro alborotada con la sal del mar Mira, 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 yo no sé qué tiene Dispara mi alegría cada vez que quiere Mira, 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 mírala ¿Cómo es eso, chavales? Reportaje, policía ¡Bravo, policía! Ay, mira ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Tu bocadito de canela Mamma mia Arranca Y no me pegue su caito Y no me pegue su caito Que tu me haces canelares Que tu que tu me haces Me haces canelares Que tu se lo escuche la morita Me pega bocadito, bocadito, pegadito Es que no soy de madera ni de canto Yo tengo alma o el corazón No soy de madera ni de canto Que ya que yo tengo alma te lo digo yo Y no me pegue su caito Y no me pegue su caito Que tu me haces canelares Que tu que tu me haces Me haces canelares Que tu se lo escuche la morita Me pega bocadito, pegadito, pegadito Nos vamos a cañar Por esa América Conti que vaya Feliz, feliz, jurada que tu eres mami De tu toquera Feliz, 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 jurada que tu eres mami De tu toquera Toma, toma, toma Con las alzanas La chorcha y la rancha Con chiquimaya Para la purería Y te anablares, palestina De jordania y a la filina Tu me traigo bocadito, pita Mábanes, mexicanas que te la ranina Y te anablares, palestina De jordania y a la filina Tu me traigo bocadito, pita Mi corazón, mi corazón Libra una batalla donde no hay dolor Mi corazón, mi corazón Libre una batalla, no existe este no No, solita madera No, solita madera Me pega mi peito, como no quiere que me duela No, solita madera No pegue tu cariño, porque no quiero que me duela Peliculera, mami, la tintojera Vida el coche, peliculera que cubre Mami, la tintojera, la tintojera No, solita madera Me pega mi peito, como no quiere que me duela No, solita madera Soy de carne y no hay sol, no, no, y tengo pena No, solita madera Me pega mi peito, peliculera que cubre No, solita madera Que tu me tienes chavito, tu papá y toda canela Mamma mía, arranca Y no me pegue su cajito Y no me pegue su cajito, no, no Que tu me tienes chavito, que tu me tienes chavito Que tu solo escuches la música Y no me pegue bocadito, bocadito, pegadito, pegadito Es que no soy de madera, ni de cartón Yo tengo alma, soy corazón No soy de madera, ni de cartón Que ya que yo tengo alma, te lo digo yo Y no me pegue bocadito, no, no, y no me pegue su cajito, no, no Que tu me tienes chavito, que tu me tienes chavito, que tu me tienes chavito Que tu solo escuches la música, tu madre Y no me pegue bocadito, ay, mi cajito, pegadito, pegadito No se va a montañar, por emence ¡Con Chiqui Maya! ¡Felita película la que tu veas mami, laacto que era! ¡Felita película la que tu veas mami, laacto que era! ¡Copa, toma, toma! Con las Faltanas, la Chorcha y la Lancha Con Chiqui Maya, con la moderna Y mi corazón, mi corazón, libre de una batalla donde no hay dolor Mi corazón, mi corazón, libre de una batalla donde no hay dolor Mi corazón, mi corazón, libre de una batalla donde no hay dolor No te vayas a caer, no te vayas a caer, porque no quiero que me duela Ven tu culera, mami, la tintojera, vayas a noche Ven tu culera que tú eres, mami, la tintojera, la tintojera Volar solo quiero volar, volar solo quiero volar Como decía Paco, y lo decía Camarón, Camarón Al ataque, mora, vente, vente, morita conmigo Para el que llevaremos la cintura, esto es el cuchillo Y no me ha pegado cajito, y no me ha pegado cajito, no, no Que tú me haces, no, soy de madera Me ha pegado cajito, como no quieres que te diga No, soy de madera, soy de carne y no hay sol, no, no, y tengo pena Que no, soy de madera, me ha pegado cajito, película de la tintojera Y no, soy de madera, me ha pegado cajito, como tanto de canela Mamma mía, arranca Y no me ha pegado cajito, y no me ha pegado cajito, no, no Que tú me haces, 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 me haces Que tú, se lo conccie la vastura, me ha pegado cajito, bocaditón, bocadito, pegadito Con Quiquimaya Feliz película que tú eres mami, la chitoquera Feliz película que tú eres mami, la chitoquera Copa, 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 con las falzanas, la chorcha y la rancha Con Quiquimaya, para la moriría De Arabia, de Palestina, de Jordania y de Argentina Con Quiquimaya, para la moriría Mi corazón, mi corazón, libre a una batalla, no se en Investment No No, me sonisse de manera No, me sonisse de manera Me pega un caíto, como no quiere que me duela No, me sonisse de manera No pega un caíto, porque no quiero que me duela Pero si neticulera, mami, la Rito 생bikkudera Vete, leticulera, que tú eres, mami Nacculera, l tocera Ay, nere, ay, nere, ay, nere Ay, nere, y, nere, y, nere Volar solo quiero volar, volar solo quiero volar Como decía Paco, y lo decía Camarón, Camarón, al ataque Mola, vente, vente, molita conmigo, para el que llevaremos la cintura Víctor de cuchillo, papá Y no me ha pegado caito, y no me ha pegado caito Que tú me haces, tú me haces, me haces, me haces, me haces, me haces Que tú me haces, 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 me